Presenta Aconcagua, rehabilitación de adicciones. Y como les decíamos tempranito con Pito, lunes es momento de Paola Carielo y también de los colaboradores que tienen su columna. Por eso Gonzalo, Cuervas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Cata. Un placer recibirlos como siempre y hoy vamos a hablar de una adicción que es muy destructiva, ¿verdad? Absolutamente. Porque pareciera que como no tiene una connotación como orgánica podría ser más débil, pero se han destruido familias por esto. Y es la ludopatía que es la adicción al juego. Correcto. ¿Por dónde van a empezar? Gonzalo, Paola, los escucho. Y bueno, podríamos empezar por hablar de lo que es la ludopatía, de en qué consiste. Bueno, la ludopatía, como cualquier otra adicción, es una enfermedad. En los años 80 fue diagnosticada una enfermedad. Es una enfermedad que, al igual que otras adicciones, es sumamente peligrosa. Pero el índice de suicidios que hay en Uruguay, por ejemplo, es mucho más alto que cuando estamos hablando de los ludópatas por los trastornos que sufren, por los terminales a las que llegan, por los fondos que tocan, que en cualquier otra de las adicciones. Puede ser o el alcohol, la cocaína o cualquier otra sustancia. Es la que mayor índice de suicidios presenta. También cabe la pena resaltar que es una enfermedad en la que el individuo es como el último en darse cuenta que tiene esta enfermedad. O sea, el adicto, ¿no? Generalmente la familia se da cuenta mucho antes que él de que tiene la enfermedad. Porque el ludópata siempre va, siempre piensa y tiene la concepción de que él puede controlar. ¿Cuándo y cómo jugar? ¿Cuándo y cómo jugar? ¿Y qué cantidad va a jugar? La diferencia entre una persona que es ludópata y una persona que va a jugar a un casino por diversión, es que la persona que va por diversión se pone un horario, dice, bueno, voy a venir un rato, voy a gastar X cantidad de dinero. Claro, se propone también una suma determinada para gastar. Correcto, y lo puede conseguir. El ludópata, si se pone esa suma en su cabeza, se lo pone como un objetivo, una vez atraviesa la puerta de un casino o de cualquier otro tipo de lugar donde hayas máquinas, tragamonedas que son las más adictivas, se le olvida. Se le olvida, en ese momento se le olvida que él tenía un propósito del dinero que iba a gastar y de cuánto tiempo podía estar ahí. Claro. Se habla últimamente de que los adictos, los ludópatas, los adictos al juego, están usando pañales para no levantar. No, ¿qué me estás contando, Paola? Sí. Para no perder el tiempo de ir al baño. Para no ir al baño y no perderse, ¿por qué? Porque ellos piensan que en el momento en que se levanten de esa máquina donde están jugando, a otra persona va a venir y va a sacar el dinero que ellos ya metieron. Y otra cosa que es importante es que ellos no juegan para ganar. El ludópata siempre juega para perder. Si está jugando y llegó a ganar 10 mil pesos, quiere ganar 11 mil. No sé, Gonzalo, ¿qué te parece? Sí, totalmente, incluso en las conductas, lo que Paola decía de los pañales, de no dejar la silla para ir al baño, son conductas que muchas veces ya se venden desde la infancia en el juego. ¿En qué casos se venden? En otro tipo de juegos, ¿no? Los niños hoy por hoy tienen un consumo bastante elevado de juegos de PlayStation, Xbox. Sí, computadora. Atari, cuando éramos todos chicos. Claro, nosotros empezamos con la Atari, pero la realidad indica que muchas veces trastocan las conductas del sueño, de alimentación, las basales, por seguir jugando. Y eso es una conducta que sigue a lo largo de la vida y que se ve también en el ludópata. Con respecto al tratamiento del ludópata, es similar al de otras adicciones. Le cuesta muchísimo, como Paola decía, es el último en darse cuenta. Le cuesta muchísimo concebirse como un adicto porque no consume ninguna sustancia. Entonces llega a un tratamiento donde la mayoría son personas consumidoras de sustancias, como hemos hablado acá, y el ludópata se siente diferente. Pero el trasfondo de la adicción comparte con el resto de los adictos a sustancias la dificultad para controlar un impulso. Lo que Paola decía, el consumidor social de juego, que puede ir a un casino unas horas con determinada cantidad de dinero, controla sus impulsos. Claro. Logra decir, bueno, hasta acá jugué, gané, perdí y me fui. Me voy. El ludópata no puede controlar impulsos. Y siente, actúa y después piensa, ¿no? O sea, siente las ganas de jugar, el impulso que lo hace jugar y después ve las consecuencias. Claro. No las puede ver antes. Y aparte, a ver, estoy tratando de pensar desde una cabeza que no estoy muy empapada con el tema, no tengo a nadie muy cercano, como cuando hablábamos de anorexia, que a veces cuando alguien tiene a alguien cerca que padece, es más fácil visualizar el problema. No tengo con la ludopatía. Pero yo lo que me pregunto es, si habiendo tantos casinos en las ciudades, ¿no?, que abren 24 horas. O sea, no hay manera de que también, no sé si es así el Estado, pero haya como un ente regulador de ver esas personas que igual toman alcohol y siguen jugando y están toda la noche y se ve que son enfermos, que están, digo, pasando por un momento, en realidad, no de placer, sino de estar presos de una conducta. ¿No se puede hacer nada? Claro, lo que pasa es que hay muchos intereses en esto. Económicos, obviamente. Claro, hay muchos intereses en esto. O sea, de hecho, en los casinos te atienden muy bien. Cuando eres una persona que concurre asiduamente a un casino, te atienden muy bien. O que gasta mucha plata. Claro. Entonces, es muy difícil desde ese lugar buscar la prevención. De hecho, hay adictos al juego que van a los casinos, recorren casinos y piden que no los dejen entrar más. Ellos mismos piden la ayuda de que no los dejen entrar más. No te podrán. Sí. En cuanto a lo que estábamos hablando antes, de cada 10 ludópatas, uno pide ayuda. Y de cada 10 que piden ayuda, uno logra estadísticamente, uno o dos logra la recuperación. Y lo de los niños es muy importante porque entre los 30 y los 50 años es cuando más se desarrolla todo el tema de la ludopatía. También en la gente mayor, adulta, ya gente, no sé, 50, 60, no, 60, 70 años, que hablan de esto como para matar el tiempo. Que ellos van al casino como para matar el tiempo. Porque hay aburrimiento en sus vidas. Porque se sienten solos, porque es una... y luego, bueno, caen en el tema de la adicción. Claro. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona que va al casino? Ganar. Porque ahí se genera todo un no, un mecanismo de querer... Eso es lo peor que le puede pasar, que vaya y gane. Ahí queda enganchado porque va a ir... O sea, y luego se va acrecentando porque van pensando, entre más apueste, más voy a ganar. Claro. Es toda una distorsión que, bueno, que requiere un tratamiento interdisciplinario también con psiquiatras, con psicólogos. Y con el apoyo de la familia, que ahora Gonzalo nos va a hablar de eso. Y con el caso de los niños es muy delicado el tema, Cata, porque lo vemos con los celulares. Ay, ni lo digas. Claro, la adicción al juego no es solo ir a un casino o los juegos estos de azar que venden en los kioscos y eso. Claro, ellos están jugando en el celular y ya los... o sea, los padres por no... Sí, por no tener un berrinche, por no tener que tranzar con un llanto desmedido. Claro, correcto. ¿Me vas a decir a mí que estoy en esa etapa, Pao? Es impresionante. Sí, yo también. Entonces ellos empiezan a jugar jueguitos, los ves con su tablet o con el celular o con lo que sea, ya están jugando. Ya se están involucrando en el tema del juego. Se acuestan con el teléfono, se levantan y ya tienen el teléfono en la mano, es lo primero que agarró. Y se empiezan a aislar. A veces vemos reuniones de chicos que están todos y están todos con el celular. Está claro. Está claro. Gonzalo. El ludópata, no, me quedé pensando en el ganar, ¿no? Como decía Paola. Se divide en tres etapas, en tres fases la ludopatía, ¿no? Una primera etapa que se le llama fase dorada o fase en la cual el ludópata solamente se enfoca en lo ganado o en la posibilidad de ganar. Luego, establecida la dependencia, sucede la etapa de desesperación, ¿no? Cuando la persona empieza a ver... A perder y a... Y ahí es donde también está el problema de generarse la fantasía de recuperar, ¿no? Entonces se pueden meter en préstamos que generalmente están asociados al juego clandestino, ¿no? Claro, perfecto. No es un préstamo quizás de todo nivel confiable, sino que se involucran con personas que les prestan dinero y después vuelven a jugar intentando recuperar, vuelven a perder. Las deudas se acrecientan. Entonces, aparte de todo el daño ocasionado por el gasto en el juego, está toda la presión de tener que recuperar y todas las consecuencias. Una deuda mafioso, digamos, le también puede tener, ¿no? Y puede ser, sí. Con entrecomillado. Entonces muchas veces ahí es donde empieza el suicidio como un escape más. Una herramienta para no sumir todo eso. Sí. O que la persona luego de ese fondo, ¿no? Cuando ya se siente muchas veces presionado, pide ayuda y ahí toman contacto con un tratamiento. Y ustedes decían que las familias se enteran antes, digo, lo visualizan antes. Sí, sí, claro. ¿Qué se le recomienda a la familia que tiene un ludópata cerca, que es un padre, un hijo? ¿Se recomienda seguirlo hasta lugares donde juega? ¿Se recomienda esconder las cosas? Porque esto también debe tener, como todas las adicciones, un punto de que igual roban para poder ir a jugar, ¿no? Sí. Yo creo que como recomendación no es solucionarle los problemas. Claro. No taparle los agujeros que él deja. Exactamente. Porque, y sacarlo de la zona de confort. A todas las familias, esto no es solamente para el ludópata, sino para todas las adicciones. Es necesario sacar al adicto de la zona de confort. Si esa persona está en problemas, depende de algo, y tiene techo, comida, baño, puede descansar, todavía no genera la incomodidad como para decir, tengo que cambiar mi vida. Necesaria para que salga de ese lugar. Entonces no hay que ir a resolverle la deuda, sino que hay que ayudarlo, que se pueda hacer cargo. Claro. No darle comodidades, sino plantearle que si se trata, tiene el apoyo de toda la familia. Pero si no, le van a cerrar las puertas. Es lo más difícil para unos padres, ¿no? Es dificilísimo. Los padres tienen que trabajar mucho y muchas veces se preparan mucho tiempo antes en grupos de padres, que nosotros también tenemos en Aconcagua, con personas que llegan diciendo, mi hijo está en problemas, no sé cómo ayudarlo. Y bueno, el primer paso es que se preparen ellos. Claro. Les cuesta muchísimo decir, tal, le tengo que cerrar la puerta a mi hijo. Sí, es como una fortaleza que hay que tener, que es duro, ¿no? Porque aparte decís, lo dejo y qué le va a pasar. No lo dejo entrar un día a casa por algo, ¿viste? Y qué va a pasar con él. Realmente hay que tener un apoyo psicológico como adultos, como padres, como responsables de esa persona que está mal. Sí, y ¿sabés qué? Me quedé pensando también en los adultos que van al casino como forma de salir de un aburrimiento. Sociabilizar. Y la adicción la entendemos como una forma de evadir la realidad, de evitar el contacto con una realidad indeseada. Si será necesario en los adultos mayores, ¿no? Que frecuentan mucho los casinos, encontrar actividades de inserción, ¿no? Pensemos en una persona que trabajó toda la vida, se jubila y deja un montón de horas que estaban ocupadas en algo. Disponibles para el ocio. Entonces, ¿cuánto hay que trabajar en esas edades, en espacios que sean de inserción? Total. Y a la vez, los niños, muchas veces, el que evita el contacto es el padre. El que está evitando el contacto en una realidad difícil de afrontar, que el niño llora, que el niño corre, que es inquieto. Es más el adulto que el niño. Y para solucionar... El celular. Claro. Entonces, desde algún lugar estamos buscando un chupete electrónico, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Entonces, desde ahí ya el niño queda estableciendo vínculos de dependencia con objetos placenteros y sin un límite. A ver, puede pasar que... Bueno, algún día sí, todo tiene, claro, una variable como... Depende mucho de los límites que le puedan poner en la casa. Obvio. Un hijo a 15 horas va a ser complicado. Totalmente. Si tiene un límite, si cumple con tareas, con responsabilidades para la edad... Claro, y que tenga determinada hora, estipulada por el adulto para agarrarlo y determinada hora que no. Correcto. Habla. Correcto. O sea, habla también que la ludopatía es la enfermedad de la culpa. Porque como estamos hablando, ellos siempre juegan y a pesar de que en su cabeza están pensando que van a ganar, saben que van a perder. O sea, ellos no son los que deciden cuándo se van a ir del casino. Es el mismo azar el que decide cuándo se va a ir y cuando ya perdió todo. O sea, cuando ya perdió lo que llevaba para jugar. Y que muchas veces, escuchando testimonios de ludópatas, no tienen ni siquiera para volver a su casa. O sea, juegan hasta lo último que tengan. Se vuelven caminando igual con tal de jugar ese último peso. Exacto. Pensando que con ese último peso se va a revertir la situación. Y se habla de que es la enfermedad de la culpa porque lo que tiene que preguntarse el ludópata es por qué. O sea, por qué esa necesidad de jugar en este caso y siempre someterme a perder. Siempre someterme a lastimarme. Hay que razonar porque uno va a esos lugares, ¿no? Correcto. Entonces tiene que ver con un componente de culpa y con un componente de antes, porque siempre viene todo de antes, con un componente emocional y psicológico que es donde hay que trabajar y que hay que apuntar. Pero, repito, es una de las adicciones más peligrosas por el índice de suicidio. Es increíble. No sabía que tenía un índice de suicidio. Muchas veces escuchamos, bueno, se suicidó, no sé, fulano, sultano. Muchas veces por las deudas que tienen. Pero no sabes por qué se suicidó. Y dices, no, tenía problemas económicos. Claro, depresión, problemas económicos. Pero ¿de dónde viene realmente el problema? Muchas veces es no poder solventar lo que uno mismo se metieron como... Claro, y que no solo se pierde plata, se pierde la familia, se pierden los hijos, se pierden los amigos, se pierde todo. Los lazos normales, ¿no? Está tan estigmatizada la adicción, perdóname. Claro. Es que muchas veces la depresión es como... Todo termina, es depresión, claro. Sí, en psiquiatría también, en las clínicas psiquiátricas cuando desintoxican. Muchas veces llegan y el diagnóstico es depresión. Y nada que ver, tiene un fondo. Y entonces empezamos a engabar y hay adicciones. Claro. Pero el estigma que genera la adicción en la sociedad hace que la persona prefiera decir que... Está deprimido. Está deprimido a que tiene un problema con el juego, con una sustancia. Tenemos que ir cerrando, Gonzalo Pavo, pero quiero saber, dentro de lo que son las ludopatías, existe, por ejemplo, la leída del casino, existe jugar a las carreras de caballos. Por supuesto. ¿Qué otras cosas que yo capaz me estoy perdiendo? Juegos clandestinos. Todo tipo de juego en el cual entra la apuesta, ¿no? Dejar tranquilos a los papás, los niños que juegan al celular no tienen ludopatía. No, por supuesto. Claro, pero también hay que buscar la prevención, ¿no? No, o sea, ponerle lo que tú deseas horario. Pero sí, todo lo que es deporte, carrera de caballos, o sea, todo lo que tenga que ver con apostar... Dar dinero. Ahí ellos van a tener problemas. Es perfecto. No es solo el tema del casino. Claro, exactamente. Quizás decirte que en Aconcagua, hoy por hoy, por suerte, algunas mutualistas están empezando a entender la ludopatía como un problema grave. Y, bueno, surgen derivaciones que siempre, en todos estos años, hemos tenido personas que se tratan por ludopatía, pero hoy por hoy hay como cierta apertura por parte de algunas mutualistas a dar cobertura y tratamiento a personas que tienen ese problema. Genial. Muchísimas gracias a los dos. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, hacemos el cierre de Aconcagua. Despedimos a Gonzalo, despedimos a Paola y será hasta el próximo lunes. Presentó Aconcagua, rehabilitación de adicciones. Y aquí estoy feliz en nuestro Petit Estudio porque recibo la belleza de Nadia Fumeiro. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes a todos. Muchos aplausos. Es porque están todos de acuerdo en que sos una belleza. Bueno, muchas gracias. Hay muchos compañeros contentos detrás de cámara que ya les damos las felicitaciones a los hinchas de Nacional, por ejemplo, Diego Damonte, por ejemplo, Catalina también. Y Nogueira, ¿dónde está Nogueira? ¿Se quedó festejando? ¿Que no vino? Está festejando todavía. ¿Todavía siguen los festejos, me dicen, por acá? Sí, tres días para festejar. Bueno, le mandamos un beso a Nogueira, que está contento, entonces. Dice que hay tres nomás de Nacional. Tres nomás de Nacional. Bueno, yo escuché unos cuantos aplausos de unos cuantos más. Bueno, pero hablando en serio, vamos a empezar hablando de lo que fue el partido de Nacional y Boston River, donde Nacional venció por 1 a 0 y se consagró campeón del torneo uruguayo especial. Así que ya podemos ir compartiendo las imágenes de lo que fue el partido ayer por la tarde en el Parque Central, donde ganó el equipo de Martín Lazarte por 1 a 0. Ahí ya vemos las imágenes del partido. Esta es una de las mejores jugadas colectivas de Nacional. En la primera parte, el gol que se pierde Tabaré Viudés. El partido seguía 0 a 0. Nacional que dependía de sí mismo para consagrarse campeón. Pero de todas formas se iba siguiendo lo que pasaba en el partido de Wanderers, que terminó empatando con Rample. Acá vemos otra de las jugadas de peligro que tuvo Nacional. Este remate de Cepelini, una de las chances más claras que tuvo Boston River en el partido. Boston River que le hizo partido Nacional. O sea, se la peleó. Se la peleó, sí. Le costó a Nacional. Acá vamos a ver la gran jugada de Kevin Ramírez para el gol de Sebastián Fernández. No, todavía no. ¡Ah! Ahí. Gol de Sebastián Fernández. ¿Qué le vale el campeonato? Ay, el golero se quería matar. A los tricolores que venceron por 1 a 0. Y dieron la vuelta olímpica ante su público en el Parque Central. Siete victorias de siete. ¿Qué? Nacional jugando en su estadio ante su público. Termina el torneo invicto. Ay, al revés que Peñarón. En el Parque Central. La verdad que es algo increíble, algo que siempre se sueña. La verdad que es muy emocionante. Y muy contento. Es algo que con palabras no te puede escribir, pero es algo único. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, lindo el festejo! Ahí veíamos el triunfo de Nacional. Y vamos a seguir compartiendo festejos, porque luego de irse del Parque Central, los futbolistas, los dirigentes y los funcionarios del club festejaron en un restaurante de Montevideo. Y allí estuvimos haciendo el móvil en vivo para Pasión. Así que vamos a ver las entrevistas. A ver. Bueno, Diego, ¿qué sensaciones después del campeonato que conseguiste con Nacional? Bueno, la verdad que muy contento. Sensaciones muy lindas. Y bueno, la verdad que no merecíamos este campeonato. Nos costó mucho, pero bueno, por suerte pudimos salir campeones, que era lo que buscábamos. ¿Cuáles te parecen que fueron los puntos altos del equipo en este campeonato? Y bueno, yo creo que los puntos más altos, digamos, fueron los partidos que jugamos en el parque local. Nos hicimos fuerte ahí y creo que eso fue fundamental. ¿En qué momento te diste cuenta que estaban para ser campeones? Y creo que después del partido con... Si no me equivoco ahora con... Sí, bueno, o sea, este es su último partido contra Juventud. Creo que nos merecíamos el campeonato porque hicimos un gran partido. Y bueno, se dio ahora esta última fecha. Contento, un poco cansado también del partido y de los festejos. Pero muy alegre y muy contento por haber conseguido el objetivo. Creo que el semestre pasado se buscó y se jugó muy bien y no se pudo conseguir. Así que este grupo se lo merecía y por suerte estamos festejando. La verdad que es una alegría enorme haber conseguido el título con Nacional. La verdad que nos merecíamos este premio a todos los compañeros que luchamos desde el principio del campeonato. Y bueno, fuimos por el objetivo y lo logramos. En lo personal no me siento muy contento porque no me ha tocado jugar lo que yo pensaba. No rendí como yo pensaba rendir. Pero lo lindo que conseguimos el objetivo, todo el equipo. Que si todo el equipo no hubiéramos conseguido nada. ¿Te imaginabas cuando volviste al club poder salir campeón y además con el rendimiento que tuviste? Y mirá, el salir campeón siempre es una obligación en Nacional. Pero sí, te mentirías y nunca pensé que me fuera tan redondito todo, ¿no? No te voy a mentir, pero lo busqué también, lo busqué y bueno, por suerte se me dio. Tuve un apoyo bárbaro del grupo el primer día, del cuerpo técnico que me pidió y me bancó. Eso voy a estar agradecido siempre. Y bueno, y sobre todo de la gente que el primer día me acuerdo del partido contra Vélez, me apoyó mucho. Y creo que eso, todas esas cosas van elevando tu rendimiento y tu confianza, ¿no? Yo era mi debut a Nacional y ya el primer campeonato lograr un título, muy contento. ¿Cómo evaluás lo que fue tu llegada al club y este torneo? Bien, muy bien. La verdad que siempre dicen que cuesta una adaptación a un equipo grande. Yo creo que me adapté bien rápidamente y te repito, lograr conseguir el título es mucho mejor. ¿Qué tuvo este equipo de Martín Lazarte para ser campeón hoy? Y que entrenábamos como una familia. Hasta el que jugaba más minutos y el que no jugaba, el lunes entrenábamos todo por igual. La verdad que positivo, estoy muy contento de lo personal. Bueno, esperemos que sea así, que el año que viene sea mejor y con títulos también. ¿Cuáles te parecen que fueron los puntos altos del equipo? Creo que la seguridad más que nada en lo defensivo y ser letales en lo ofensivo. Que bueno, fue algo que demostró durante el campeonato y un equilibrio importante. La verdad que las sensaciones son de alegría, de felicidad. Se cumplió un objetivo que nos costó mucho, pero bueno, hoy en día estamos festejando. ¿En lo personal cómo evaluás lo que fue el año? Yo creo que es muy positivo. Tengo dos años y medio desde que llegué al club y conseguí dos títulos uruguayos. Y uno cuando pasa raya creo que todo eso suma. Aparte, tengo cero partido oficial clásico perdido. Y bueno, la verdad que es favorable. Yo creo que tuvimos un comportamiento colectivo, grupal, bastante bueno en la mayoría de los partidos. Un mejoramiento en el aspecto defensivo bastante notorio a partir del tercer partido. A menos del partido defensor. Algunos rendimientos individuales que lamentablemente nos costó hacerlos coincidir. Es decir, un día estaba muy bien uno, otro día estaba muy bien otro. Eso fue una pena. Nos costó ese aspecto. Solvencia en nuestro arquero. Una gran solvencia. Yo lo había tenido a Coco en Danubio. Encontré a un futbolista y a un hombre mucho más maduro. Con otra impronta. Me alegré muchísimo encontrarlo como está. Bueno, y después una serie de jugadores que a veces jugando poco nos dieron cosas muy importantes. Bueno, Martín Ligüera, más que obvio. Rafa, Rafa García, un puntal, un puntal, la verdad. Gonzalo, Porras que jugó mucho para el titular, otros no. Pero también de los que siempre estuvo, así todos, ¿no? Seba Rodríguez, Lozano. En fin, una serie de muchachos que de repente en otros equipos hubieran sido titulares. Y acá, bueno, dadas las circunstancias les costó más minutos. Bien, un alivio y una felicidad increíble, ¿verdad? Personalmente ese es el cuarto y la verdad que, bueno, lo festejo como si fuera el primero. Y la verdad que muy feliz, muy contento por todo, por este grupo que, bueno, se lo merecía. ¿Cuáles te parecen que fueron los puntos altos que tuvo el equipo para poder consagrarse campeones? Bueno, pues, para ser campeón tenés que hacer muchas cosas bien. Y, bueno, creo que tuvimos el arco en cero muchos partidos. Y esa fue una de las virtudes más grandes que tuvimos. Y después las variantes que tuvo el grupo para sacar adelante cuando siempre que faltaba uno, el que entró lo hizo muy, pero muy bien. Y eso nos permitió ser campeón. Bien, aplauso, medalla y beso. Ahí tenemos la palabra de los protagonistas de los jugadores de Nacional. Muy lindo. Veo que le ha gustado ir al festejo, porque a mí me gustan los festejos nada más. Bueno, claro, la próxima te invitamos. Si hubieras sabido ahí cerca de casa, ¿sabes cómo iba a festejar? Bueno, señores, señores. Bueno, me despido, vuelvo el viernes. Hablaremos de fútbol internacional. Por lo que quieras. Contigo hablamos de lo que quieras, señores, señores. Esto fue Nadia Fumeiro. Nosotros vamos a una pequeña pausita y ya seguimos con más Día a Día Juntos. Nosotros vamos a una pequeña pausa.